la carrera del satanás contra el veneno corren a las cinco y media a las 12 y media estará dando inicio el milagro cuadra par de haces motocicla contra el abuso hay primera carrera a las 12 y media en puertas por favor la última carrera la que es la del chatarás de cuadra mañoso contra el veneno se juzgará a las 5.30 en contra del canciller de cuadra el placer es el gran final del grado terbi 1 grado 1 señores y señores ahí es donde corre el canciller de cuadra el placer en contra la clave 7 de cuadra la isla tamaulipas ese es el siguiente duelo hoy la clave 7 de cuadra la isla tamaulipas ahí con la monta con la monta de ferillito o de ese otro extremo lo que es el canciller con la monta del halo ahí es el canciller también de cuadra el placer señoras y señores estos ejemplares han llegado a la gran final de este terbi grado 1 así que dignos dignos competidores de esta gran final recuerden que tuvieron que pasar por dos eventos anteriores y ya hoy estar en esta gran final la clave 7 en contra de lo que es el canciller y la moneda está girando una carrera de monedas poniendo un buen momento SUV poniendo con las profundidades y en contra de los animales una especie de un tipo de pesca patrón y puede ser lo que está sonido si todas las pesca patrón tienen que pasar por dos eventos anteriores para un gol occulto para un gran área de manacos de aterros y el canciller y vamos a decir que algunas personas que no se tienen en contra de los caminos de caminos que tienen en contra de aquí tienen que funcionar por del aterrón y vamos a decir que algo que les va a mostrar y nos vamos a mejorar que la manacos que no tienen que hacer como nosotros es que el cánico de aquí es el KPI no que el arma de aquí es el gorde 2 j vamos a conocer el cánico de aquí es el cabrón y este señor Corazón me van a ver que no se tambien Y se arrancaron Ahí se vino la carrera Y se cruzaron Se va a salir esto Y ya fue el capón Ya fue el capón Mira, mira como se murió Vamos a ir con el remolino Pensé que era el polvo que había levantado Estaban esperando un segundo ¿Qué pasó? Vienen pegaditos Cuidado Estaban esperando un segundo Sí ¿Qué pasó? Ahí empatados Ahí desempate Dice ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? No, ya había tirado Ya había tirado Hay veneno Parece que se quedara como resco Vale, vas a ir Vale, vas a ir Los ojos de aquí No sé, la verdad no se entiende aquí Los dos caballos ¿Puede? 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 ¡Puede! ¡Puede! Ahí se vino la carrera ¡Puede! 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 ¡Puede!